Sueños de amor que me hiciste al partir Sueños de amor que de mi mente no se borrarán ilusiones de ayer noches de soñación que ya nunca volverán Yo sé que tú nunca volverás de tristeza mi alma morirá Sueños de amor que de mi mente no se borrarán ilusiones de ayer noches de soñación que ya nunca volverán no se borrarán 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 no se borrarán